Hoy los medios de comunicación han tenido el primer contacto con el maestro Rosendo Romero previo al Festival Vallenato, evento que este año le rinde homenaje. Las leyes antes eran mucho más rigurosas y más en mi región, en donde había una ley que decía casorio o velorio. El que se metía con una mujer o se casaba o veía que hacía. Esas son leyes que existieron, hoy parece que fueran absurdas, pero tal vez en esa época eran las medidas para sostener una moral. Yo a mis 10 años me la pasaba jugando la rilla del río. En esa época fui santo el enmascarado de plata, fui el zorro, fui tarzán, el llanero solitario. Todos esos personajes hicieron parte de mi formación. Increíblemente con el tiempo de ser un justiciero vengador que tenía que eliminar fichas para ser un hombre de paz en ese sentido, cuando empecé a componer mis primeras canciones. Recuerdo que la primera que hice se llamó La Sortija. No me acuerdo. Hubo un amigo mío que la conservó por mucho tiempo, pero cometió el error de devolvérmela y ahí perdió la canción. No supe qué se hizo, dónde la dejé. Para mí componer a la edad de 12, 14 años, era un juego. Era algo lúdico. Yo no tenía ninguna aspiración porque se supone que los compositores eran Rafael Escalona, Leandro Díaz, Gustavo Gutiérrez, Toño Sala, Lorenzo Morales, mi papá. Esos eran los compositores y los que estaban autorizados para hacer canciones. Yo les puedo asegurar que a la edad de 15 años yo hacía unas canciones que yo digo que si hubiese podido recuperar ese repertorio hoy en día tendría mucho material con un sabor serrano muy bueno. Un sabor serrano muy bueno. Entonces los 10 años para mí fueron maravillosos porque yo crecí del pueblo a la sierra y de la sierra al pueblo. Y he dicho en todas partes en estos últimos tiempos que la sierra fue mi primera maestra.